El sombrero de pensar Quítate de una vez las gafas de intelectual El cristal deja ver cuánto lloras hay detrás Eso es, tócame y esta vez no digas nada Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, les hacemos un vendaval Esta noche, no me importa qué dirán Ven conmigo a bailar Quítate de una vez los zapatos de escapar Siente el suelo en tus pies y es momento de avanzar Eso es, ponte en pie, quiero oír cómo te llamas Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, les hacemos un vendaval Esta noche, no me importa qué dirán Ven conmigo a bailar Te podrán quitar de en medio Te podrán silenciar la voz Pero nunca educarán tu corazón Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad 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 La luna de esta deuda Ven conmigo Ven conmigo